Había olor a gas en el Sani, sabemos que hubo gente de Camusi verificando la situación. ¿Hay alguna posible fuente de ese aroma? No, se tomaron todas las medidas, se hizo presencia en el lugar para poder verificar y salvaguardar la integridad de la persona. No se logró detectar, porque eran fugas transitorias, pero no se logró detectar la fuente y es lo que se está trabajando arduamente incluso en este momento. ¿Ustedes creen que esto es gas, digamos, de alguna red o puede ser algún tipo de venteo de alguna planta cercana? No, venteo está descartado porque es lo primero que se descartó. También lo que se están haciendo son las mediciones sobre las redes. Los que no están usando hasta el momento alguna pérdida en los lugares cercanos. Puede ser un agente esterno también, pero son todas las hipótesis que están manejando. O sea, agente esterno me refiero, por ejemplo, si no estoy acelerando que sea, que haya una camioneta con elementos, porque el gas natural, no quiero extenderme y sacar el eje de la reunión, pero el gas natural en líneas generales no tiene otro. Nosotros le inyectamos un odorante para que la gente, ante cualquier pérdida, pueda identificar y alertarse sobre el riesgo que conlleva. Ese odorante es un producto químico que puede estar al alcance de otra persona, porque es un producto que lo manejan las industrias, y puede, por decir algo, haber una camioneta con un... Es muy potente. En unas gotas, el mercatán, difunden un olor muy intenso, apenas una gotita. Y un vehículo, por ejemplo, con trapos o algo por el estilo, puede estar ocasionándonos. No nos queremos asebrar, hasta que no estamos trabajando sobre las causas, pero bueno, las hipótesis pueden ser de esas, hasta algo más simple como un vehículo GNC que tenga una pérdida y esté circulando por la ciudad, y eso es lo que está originando en distintos sectores, porque tampoco es un solo sector, es en distintos sectores y encima diametralmente opuestos, en donde se siente el olor. Entonces, antes de aseverar que es un agente externo, queremos, de nuestra parte, dar las razones de que realmente no tenemos un problema Gracias.